Hoy voy a hacer el primer Mario, pero con gráficos modernos, pero para hacerlo aún más interesante tendré que hacerlo de memoria, porque mucha gente ya hizo a Mario con RTX, y mucha gente hizo ya Mario pero de memoria, pero nadie hizo las dos cosas a la vez. Va a costar mucho hacerlo de memoria porque jugué a algunos juegos de Mario, pero nunca jugué al primero de todos. Sé más o menos cómo es el juego, porque habré visto varios vídeos en YouTube mostrando curiosidades, como por ejemplo que el arbusto es una nube pintada de verde. Y para aclarar, este vídeo lo estoy editando tras acabar el juego, así que mientras vosotros veréis a Mario todo el rato, yo no vi absolutamente nada durante todo el desarrollo. En fin, primero voy a dibujar a los personajes súper rápidamente para saber más o menos qué hacer. Voy a empezar con Mario. Recuerdo que el primer Mario siempre tenía cara enfado, así que... se la hice. Y también le hice el cuerpo y ya, básicamente es eso. Luego hice al Mario pequeño, que es lo mismo pero más pequeño y con ojos normales. Hice al Goomba y me salió incluso más cutre, pero es que no me acuerdo de cómo es. Ya veré qué hacer cuando lo tenga que modelar. Ahora voy a hacer al Koopa. Recuerdo que el Koopa del primer Mario es diferente que los nuevos, porque va a cuatro patas. Pues, ha salido así. Bien, pues, hora de pasar esto al 3D. Con esta referencia, modele a Mario, pero no sé qué colores poner porque no pinte los dibujos. Sé que el Mario moderno tiene el peto azul, la ropa roja y el pelo marrón. Pero solo me acuerdo que el peto del primer Mario es rojo y que la ropa y el pelo comparten el mismo color. Sin embargo, no me acuerdo de qué color eran. Estaba indeciso entre el marrón y el verde oscuro, así que lo acabé dejando verde. Luego, puse pelo en el pelo y en el bigote. Y rigué y animé al personaje. Con Mario ya hecho, supongo que es hora de pasarlo a Unity para empezar a hacer el juego. Esta vez, decidí pre-renderizar los modelos para que sean más realistas. Es decir, convertirlos a imágenes desde Blender y ya. Pero si metes una luz a una imagen, parece una imagen. No queda realista. Así que también pre-rendericé un normal map para cada imagen. Así que si le metes luz a una imagen que tiene un normal map, entonces la iluminación parece 3D. Ahora, solo queda juntar manualmente cada imagen dentro de una imagen todavía más grande. Colocarlas también en Unity. Y listo, tenemos a Mario. Así que probé el movimiento y usé sus animaciones. Con Mario ya hecho, creo que podemos pasar al escenario. Hice el suelo, que fue solo esculpir encima de un cubo. Hice el bloque con el interrogante. Y finalmente hice los ladrillos. Renderí 3 bloques, los cuales también tienen normal maps, y los metí al juego. También activé las sombras, y este es el resultado cuando pones una luz. Me gustan más los bloques que el Mario en sí, la verdad. Todo junto se ve así. De momento, el color se ve mal e inconsistente. Y todo se sigue viendo súper vacío. Hice una escena nueva en Blender y puse todos los modelos ahí, para que compartan la misma iluminación. También hice nubes. Copié las nubes, las hice verdes, y ahora tengo arbustos. Y finalmente, hice unas colinas para el fondo. Aunque en el juego, apenas son visibles porque no quiero que distraigan mucho. Y volviendo a los bloques, hice un modelo aparte con los ladrillos separados. Y usé su textura para hacer una partícula de destrucción. E hice que el bloque amarillo pueda ser usado. Hice la moneda, la tubería que fueron solo dos cilindros, un bloque del suelo que me faltaba, y ya tenemos algo más funcional. De momento, los bloques solo pueden sacar monedas. Así que modelé el champiñón y la flor. El champiñón hace que el Mario pequeño se convierta en el grande. El Mario pequeño es el mismo modelo, pero más pequeño y con los ojos abiertos. También hice la flor de fuego, que tiene un efecto de distorsión a su alrededor, y hará que el color de la ropa de Mario cambie. Para cambiar el color de la ropa, simplemente cambié la coloración desde el shader. Así que para este poder, no tuve que renderizar todavía más imágenes como tuve que hacer con Mario pequeño. Con los poderes hechos, ahora falta una forma de perderlos, los enemigos. Empecé a modelar el Goomba, y quedó super feo. Pero los ojos arruinaban el modelo entero. Así que cogí los ojos que hice hace tiempo, se los puse al Goomba, y le adapté la cabeza para que le entren los ojos. Ahora se ve así. Hice las animaciones de caminar, morir, bailar, y con todo esto hecho, lo metí al juego y programé su movimiento, y que se muera en cuanto cualquier cosa le toque en la parte superior de su colisión. Y resulta que gracias a esto, un Goomba puede matar a otro Goomba, y hasta una flor puede matarlo. Ahora pasemos a hacer al Koopa. Modelé el caparazón, las patas y la cola. Pero se me hizo muy difícil modelar la cabeza, no quedaba bien de ninguna forma. Así que tuve que volver al boceto y dibujarlo helado. Gracias a ello, más o menos pude hacerla mejor. Después de añadir detalles al caparazón y texturizarlo todo, se ve así. Para hacer que quede mejor, le puse pelo. Le puse pelo a una tortuga. Y le moví la cabeza para que mirase a la cámara. Este es el resultado. Programé la tortuga para que cuando la pises, en vez de morir, se convierta en caparazón. Y cuando la toques de nuevo, asesinia todo lo que tenga delante. Ah, y el Goomba y el Koopa tienen animaciones de baile. El baile representa que se hace cuando la música hace... Pero en mi juego no hay música, así que empecé a hacerla. Ah, la melodía es... Eh, listo. Jeje, paso. No quiero arruinar el juego con esta basura. Lo siento mucho gente, pero voy a tener que descargar la canción original. Esta melodía la hice de memoria, así que la voy a buscar en YouTube y la voy a descargar. WTF, esta no es la melodía que hice. Este tampoco. Creo que es esta la que hice. O sea, se escucha el... BAB. Sí, esta es definitivamente la melodía que hice. Metí la canción al juego y probé los tiempos donde ocurren los BAB. Hecho esto, ya los bichos bailan. También hice partículas para cuando ocurren cosas. Por ejemplo, hay impactos cuando las cosas chocan. Y descargué sonidos de Mario de internet porque ya descargué la música original. Así que ya no vale la pena hacer el audio entero de memoria. Me di cuenta de algo, y es que tener la flor de fuego no hace nada. Me olvidé de crear las bolas. Así que hice una partícula de fuego que tiene físicas y que rebota contra el suelo. Y cuando toca la pared o rebota tres veces explota. Solo pueden existir dos bolas a la vez. Si existen dos bolas, entonces Mario no podrá lanzar más hasta que explote alguna. O al menos así recuerdo que era la mecánica en los Marios que jugué. Ahora solo queda que Mario pueda empezar y completar el nivel. Para ello, creé un palo y una bandera. No me acuerdo qué había en la bandera. No sé si era un Bowser, una calavera o una M de Mario. Así que decidí poner una Mongoose. Lo renderé y todo, y creé un shader de distorsión a la bandera para que se mueva o algo. Cuando Mario entra en contacto con el palo, se desactiva el input. Mario baja, la bandera sube y Mario se va. Descargué una fuente de Mario e hice una interfaz que te da los resultados y te deja reiniciar el nivel o salir del juego. Honestamente, ni siquiera creo que el Mario original tenga algún menú. Así que lo hice de memoria basado en lo que me acuerdo de Mario Maker. Reciclé esta interfaz para hacer también el menú principal. Y le puse el nombre al juego Super Mandela Bros. Porque ya sabéis, efecto Mandela. Añadí los detalles finales, como por ejemplo que puedas bailar al ritmo la música al igual que los bichos. O que te puedas morir. O añadir la interfaz que muestra el tiempo y las monedas. Literalmente los iconos son emojis. Y con todo esto, ya tenemos todos los elementos para hacer un nivel. Puse los bloques basados en lo que recuerdo del primer nivel de Mario. Y también puse 50 monedas en el mapa y bloques. Y si las consigues todas, cambiará la pantalla del final. En fin, con esto el juego está terminado. Vamos a comparar mi juego con el Mario original. Bien, pues estoy jugando al primer Mario por primera vez. Y bueno, aquí tenemos los bloques iniciales. Mi versión es más o menos parecida. Ahora vamos a las tuberías. Parecen ser lo mismo, solo que mi versión tiene más goombas. Y con que yo no puedo hacer las tuberías más largas, porque quedaría mal, le puse bloques debajo. Ahora tenemos el precipicio. El mío es mucho más largo por alguna razón. Tras saltar el precipicio, tenemos esta zona. En mi caso me dejé algún que otro bloque, pero se sigue apareciendo. Oh, y estos dos bloques también los hice yo. Oh, what the fuck, sale una estrella. Yo no hice eso. Los míos solo se rompen. Esta zona es exactamente igual. Voy a ver qué tiene arriba. Oh, tiene un power up. En mi versión yo puse un power up sin saber que había uno ahí. Yo lo puse arriba solo porque quise, tipo, es un bloque alto. Así que merece tener un power up dentro. Y bueno, esta parte no la hice en mi juego. Aquí ya me empecé a olvidar cómo es el nivel. Pero sí que hice estas escaleras. ¿What? ¿Hay más escaleras? En mi juego yo me fumé un porro y continué el nivel al azar porque no sabía qué más hacer. Porque solo me acordaba del principio. Incluso hice un puzzle que es básicamente conseguir abrir este bloque. Y la solución es usar las físicas de la bola de fuego. Y tras continuar, pues parece que sí que hice la segunda escalera. La cual tienes que pasar con un par de saltos perfectos. Tras la segunda escalera, en Mario hay esta sección. Y parece que ya tenemos la escalera final donde acaba el nivel. En mi versión parece que hice lo mismo pero todavía más largo y con más enemigos. Acabemos el nivel pues. Hostia, hay un castillo final. El mío no lo tiene. En fin gente, ese fue el juego. Iba a poner un link de descarga y seguramente este juego correría hasta en un móvil. Pero recordad que Mario lo creó Nintendo. Y mientras editaba esto, anunciaron un Mario nuevo. Así que no creo que les haga gracia a los abogados de Nintendo que yo suba ahora un Mario. Así que este juego va a vivir eternamente en mi PC. Y nunca será compartido. Por cierto, estoy creando un juego online para Android. Y os necesito para probarlo. Así que uniros al servidor de Discord que dejaré en la descripción. Y este agosto jugaremos a una beta privada. Solo quiero ver si los servidores explotan. Así que si te unes a esta beta entonces obtendrás un gorro exclusivo. O algo.